Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calmo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una voz La cara dista es un anuncio decimal La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no vas Y no me canse de curarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no vas Y no me canse de curarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte